Hola amigos, soy Francisco Si os ha gustado el vídeo y queréis suscribiros a mi canal podéis llegar hasta el final del vídeo y podéis suscribiros y ver todos los vídeos de mi canal y además hay otro vídeo añadido que también solo picando allí podéis también verlo Venga, muchas gracias, hasta la tarde Gracias Gracias ¿Por qué no dices nada cuando ves que yo me estoy equivocando? ¿Por qué no dices nada cuando ves que nos estamos distanciando? Parece que se apartan los caminos que seguimos tú y yo Quizás la lluvia que cae tan fuerte ya no te moja Y no te importa, ni te mueve, ni provoca Y a mí tu boca Aún me sabe a limón ¿Por qué no dices nada cuando estamos tú y yo solos en el coche? ¿Por qué no dices nada cuando hacemos el amor alguna noche? ¿Por qué no te molestas en hablar y preguntarme si estoy bien? Y es que quizás la lluvia que cae tan fuerte ya no te moja Y no te importa, ni te mueve, ni provoca Y a mí tu boca Aún me sabe a limón ¿Por qué no te molestas en hablar? ¿Por qué me habrás besado? ¿Por qué? ¿Por qué me habrás querido? ¿Por qué? ¿Por qué me has engañado? Dime por qué ¿Por qué? No sé por qué me habrás tomado ¿Por qué? Que ya parezco un chico herido ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por suerte o por desgracia ocupa el centro de mi ser? ¿Por qué me habrás besado? ¿Por qué? ¿Por qué me habrás querido? ¿Por qué? ¿Por qué me has engañado? Dime por qué y por qué. ¿Por qué? ¿Por qué no dices nada cuando estamos tú y yo solos en el coche? ¿Y por qué no dices nada cuando hacemos el amor alguna noche? ¿Por qué no te molestas en mirarme y preguntarme si estoy bien? Y es que quizás la lluvia que cae tan fuerte ya te moja y no te importa ni te mueve ni provoca y a mí tu boca. ¿Por qué me habrás besado? ¿Por qué? ¿Por qué me habrás querido? ¿Por qué? ¿Por qué me has engañado? Dime por qué y por qué. No sé por qué me habrás besado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por suerte o por desgracia ocupa el centro de mi ser? ¿Por qué? ¿Por qué me habrás besado? ¿Por qué? ¿Por qué me habrás besado? ¿Por qué? ¿Por qué me has engañado? Dime por qué y por qué. ¿Por qué? 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 Hola amigos soy Francisco. Si picáis encima de mi foto de esta redondezita podéis suscribiros a mi canal y además podéis ver todos los vídeos de mi canal. y si picáis en el vídeo este que está aquí pues es un vídeo que os regalo a Youtube o yo venga, muchas gracias